Es una conjugación del verbo latín dico o decir. Dixit se aplica a la primera y tercera personas del singular, en pretérito perfecto, y significa dije he dicho o dijo ha dicho. En la actualidad se emplea para dar a entender que ya se ha planteado todo lo que se tenía que decir y que, por lo tanto, no hay nada más que agregar, en tanto que el argumento ha sido establecido. Suele utilizarse en las disertaciones académicas o en las exposiciones jurídicas. Si se quiere emplear en primera persona hay que decir Dixie, para la tercera, Dixit.